Música Señores continuamos en esta conversación con el doctor Alfredo de la Cruz Paldera que es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra cuando venimos a la pausa, él estaba hablando de los cambios en esta sociedad y de ser católico en este tiempo Padre, algunos, si uno mira la iglesia católica dominicana parece que todos sus obispos se hicieron viejos al mismo tiempo como que la iglesia les sorprendió y se le hicieron todo viejos, de repente te diste cuenta que ya decías, pero ven acá que está el obispo de allí que tiene que irse que el otro que cumplió 75, que el cardenal que ya tiene que salir, que que pasa aquí entonces como ha sido ese proceso para esta iglesia que iba así como a paso lento y que la gente se habituó a ver los mismos rostros y las mismas caras es probable que salgamos a la calle y le preguntemos y la gente sigue pensando en los mismos obispos que ya no están eso tiene que ver como la iglesia dominicana fue surgiendo y desarrollándose los sacerdotes dominicanos, sobre todo, no es de mucho tiempo ya comúnmente eran españoles, cuando uno veía un español ya uno creía que era un sacerdote o un canadiense es más, cuando en los campos uno veía a alguien extranjero le preguntaba, ¿usted cura? sí porque uno confundía el ser blanco, hablar a veces un poco diferente al dominicano como que era sacerdote y se forman varias generaciones y ya lo que son de los años, a principios del siglo pasado empiezan a dominicanizar la iglesia el cardenal Veras sí el cardenal Polanco Brito el obisposo Polanco Brito de Higüey y Monseñor Flores que estuvo en La Vega, luego en Santiago uno se fue acostumbrando a ver esa generación de principios del siglo pasado que resulta ya en los años 60 se inicia una incorporación, un crecimiento a nivel vocacional de sacerdote y surgen sacerdotes más jóvenes ¿quiénes son los que están ocupando? la parte, por ejemplo, episcopal esa misión los que ya estaban que iniciaron esa segunda etapa de mediados del siglo pasado y están todavía exacto y por eso de un momento a otro se nos puso rápido la iglesia vieja diríamos de obispos que ya están alcanzando sus 75 años sí, todo sumado uno sumado a las edades y ahí teníamos varios cientos de años sí por eso es muy interesante la etapa que la iglesia está viviendo ahora es la renovación del episcopado efectivamente ya tenemos en San Pedro Macorís un obispo bastante joven de quien yo fui profesor incluso ah ya, claro en Barahona un obispo joven y a nivel de que va pasando el tiempo ya muchos de nuestros obispos cuatro, cinco creo ya cumplieron los 75 años la edad canónica para ya no seguir ejerciendo el episcopado directamente a una diosa sino como obispo méritos y se va a ir cambiando quiere decir los próximos 10 años será de cambio casi una renovación total de lo que es la conferencia del episcopado dominicano sí, porque tienen que salir varios de esos tienen que salir ya a los 75 años es la edad que el derecho canónico pone para que un obispo ponga a disposición su cargo y lo que se está haciendo actualmente es una corriente mundial que si el obispo está bien de salud y bien de mente porque muy bien tiene que tener salud mental y física moral y física mira eso salud moral moral salud moral si la tiene esa salud esa tres tipos de salud y espiritual naturalmente que se entiende pueden continuar unos tres años se le está dejando tres años cuatro años hay excepciones así porque es la práctica actual de tres cuatro años que se le está y en el caso de República Dominicana ya algunos de esos obispos que han cumplido 75 el Papa le ha dicho que pues trabaja unos años más y lo están haciendo pero creo que pronto viene una renovación usted siente que la entrada y bueno de gente como usted por ejemplo que entre en un rol de mayor liderazgo desde el ámbito universitario académico en este caso pero obviamente que tiene cierta incidencia supone para la Iglesia Católica Dominicana algún tipo de renovación de la manera de conducirse y obviamente tomando en cuenta las nuevas corrientes la presencia del mismo Papa Francisco que es desafiante para la Iglesia los cambios que le reclamaba la sociedad a la Iglesia Católica digamos que la rendición de cuentas que va haciendo o la transparencia que va siendo cada vez más demandada en los países en República Dominicana ayuda a lo siguiente a la cercanía con la gente ¿por qué? porque ya los jóvenes sobre todo ven que son jóvenes compañeros de clase que de un momento a otro se deciden ser sacerdote y llegan al saceroso un saceroso joven lleva a que las comunidades vean al sacerote como un hijo una persona del lugar y que no tengan que cuando va a visitarlo a su casa vestir la casa de blanco porque saben que viene un humano una persona que al igual que ellos lo que quiere acompañar y que camina junto con ellos hace ese trillo de la fe con sus dificultades con sus esperanzas con su desesperanza con sus alegrías y su tristeza es una persona que está ahí con ellos pero una persona en quien confiar y una de los trabajos que está haciendo el Papa Francisco es que devolver esa esperanza de la gente en el sacerdote y por esta razón se están tomando medidas tan drásticas en la formación de los sacerdotes hoy en día en cuanto a la salud moral tanto de obispo como de sacerdotes cuando usted habla de salud moral eso como se transcribe o sea como se interpreta es la reputación acaso la reputación la forma de pensar la forma de pensar que me lleva a una acción por eso yo hablo de esa salud mental moral porque viene desde dentro la moral a veces se ve solamente como una acción pero la moral es fruto también del pensar si yo pienso bien yo actúo bien si pienso mal actúo mal y este recuperar esa figura de confianza en el sacerdote es fundamental para hoy en día una situación en los lugares donde la iglesia ha tomado decisiones drásticas sobre todo con estos problemas de pederastria de abusos a menores la gente está volviendo a confiar porque dicen tenemos una institución que nos garantiza que no van a pasar más estos casos se detecta uno y lo que la iglesia quiere mandar a decir es no permitimos que vuelvan a suceder o sea hacemos todo lo posible sucederán todo el tiempo vimos un caso aquí que fue una novedad que fue el obispado que avisó a la policía exacto es una nueva actitud totalmente una nueva actitud y esa actitud está en República Dominicana en República Dominicana a nivel mundial porque es un mandato del Papa es un mandato del Papa de ayudar a esto y sobre todo lo que queremos hacer es que la gente vuelva a confiar en la iglesia Padre la iglesia en todas partes en algún momento de su historia fue aliada del poder del poder político uno lo veía en las dictaduras por ejemplo en República Dominicana la iglesia sacó la cara a tiempo y dijo ya basta gracias Dios si por suerte vivió muchos años aparejada con la dictadura pero sacó la cara en un momento determinado esos vínculos con el Estado los vínculos con los gobiernos la voz de los obispos en países como los nuestros son voces relevantes y uno lo ha visto en otros países donde incluso la iglesia ha tenido mártires uno lo vio como el señor Oscar Romero por ejemplo y claro sin llegar a que se busquen perder la vida porque ese no es el fin pero esa identidad de la iglesia con los más desfavorecidos en la iglesia católica dominicana usted le ve sentido y usted ve un sentido de compromiso con los más desfavorecidos realmente en levantar su voz y en decirle y señalarle a los poderosos en momentos determinados esto no puede ser para responder un poco a esa pregunta vayámonos primero a lo que es la sociología de la religión las religiones sea cual sea a nivel mundial son un factor de estabilidad social son un factor de estabilidad social desde sus orígenes pero ese es el factor de ser esa garantía de la paz social cuando esa paz social se pierde la iglesia también actúa como factor revolucionario podríamos decir como factor de cambio para que se vuelva a la paz social y ahí es que yo veo el papel de la iglesia la iglesia sin duda alguna apoya a los gobiernos porque está dentro de una sociedad y estamos llamados a ser garantía social de la comunidad donde vivimos del país donde vivimos y esa alianza que se ve con los diferentes gobiernos son propias de ese factor de la iglesia que no digo que está mal está muy bueno porque garantizar la paz social ahora bien la iglesia nunca se sienta atada a gobiernos ni a estados gracias a Dios desde los estados pontificios la iglesia se liberó de esa situación si bien surgió la iglesia católica aliada al poder diríamos también judaísmo porque el judaísmo era con los reyes los jefes de la religión eran los reyes también y por largo tiempo del cristianismo con Constantino I también surgió de esa manera pero en ese momento cuando la iglesia ve que tal gobierno tal situación política no va en apoyo de la paz social de los más pobres de los más necesitados la iglesia ha reaccionado a nivel de toda la historia que en algunos países lo ha hecho tarde es cierto pero lo ha hecho y eso es lo importante mantener esa actitud de que la iglesia ante todo está para garantizar el bienestar de aquellos que son los hijos del señor los más pobres claro también que los más ricos son hijos del señor pero sobre todo aquellos que no son beneficiados a nivel social sino darle el privilegio de la primera fila de la primera fila sin olvidar también que todo porque es el ser humano en realidad y tanto el rico como el pobre necesitan del auxilio de la iglesia necesitan del apoyo de la confianza y también de ser guiado de ser la fe queremos ver un poco su visión de la educación y la educación dominicana que tiene un 4% destinado a esa educación ¿cómo están llegando los muchachos a las universidades? nosotros quedamos atrás en todos los exámenes internacionales en las competencias que vemos entonces quisiera con su experiencia desde la rectoría de la universidad pues que nos contara un poco de eso y de lo que piensa son las urgencias de educación vamos a hacer la pausa y vamos a regresar de una vez en esta conversación con el rector de la universidad de la universidad de la universidad católica madre maestra de la universidad